señoras buenas tardes hoy vamos a seguir con nuestro cojín en capitone o digo este set de cocina en capitone o drapeado bien como le dije ayer les mandé las indicaciones que hoy día vamos a primero vamos a hacer el drapeado ya de todo el set y luego armamos ya todo lo que es drapeado lo vamos a hacer entonces vamos a empezar con el microondas que les dije 120 por 70 bien para rayar me dije que no cortaban la tela aquí mi tela le doblado en dos está doblada en dos para que no se me haga mucho bulto estoy trabajando por el lado revés y esto es una mesa de madera y después de unos alfileres en la mesita así para que para que no se mueva la tela listo entonces he medido de este punto hacia el punto derecho de ella tiene 70 70 centímetros y con esta regla luego de ahí de este punto hacia arriba tiene 120 120 esta regla tiene 60 o sea el doble más el doble nada más de esta regla ya tenemos los 120 porque tal la tiene 60 ya entonces y cada cuadradito lo he hecho de 3 centímetros aquí este cuadrado tiene 3 centímetros esto tiene tres centímetros y todo ya he medido 3 3 3 3 3 para hacer luego las líneas tanto horizontales verticales primero he colocado en los 3 3 3 por toda la y luego he unido las líneas aquí aquí también he medido 3 porque porque la regla no tengo regla grande que no sólo esta regla y para que me salga exacto aquí en toda esta fila de aquí medido también 3 y luego he unido puntos puntos y el punto sella porque con ustedes bien la regla no llega hasta el fondo entonces aquí le he hecho miren aquí tiene una puntada listo entonces ahora que vamos a hacer ya lo he trazado todo los cuadraditos 3 por 3 ahora vamos a a marcar con una x donde vamos a trabajar entonces les dije que ustedes me deje un cuadradito que va a ser para costurar un cuadrado en todo el control dejo un cuadrado aquí y un cuadrado de este lado entonces me tocaría trabajar por este lado a una equis de esta forma ya entonces dejó uno dejó uno el siguiente dejo acá pongo un marco me tocaría aquí aquí luego me voy a este lado y así marcando hacia arriba vamos a marcar para el lado del derecho de igual manera miren y de igual manera este primero no se marca se marca el siguiente no si y dejamos uno aquí entonces decimos así si no si no marcamos si no si y dejando un cuadrado no vamos a marcar nuestras x es donde vamos a trabajar listo miren me quedó justo uno aquí me encajó ahora o vencia a ustedes les deja este les deja dos tienen que aumentar un cuadradito más porque tiene que quedar así vamos hacia arriba ahora todo todo va a tener que estar igualito hasta el final vamos hacia arriba mire estamos aquí si no perdón si no si no si no si no si acá no acá sí aquí dejando un cuadradito aquí dejamos estoy dejando uno para que ustedes vean cómo es que me ha quedado hacia arriba aquí ustedes van a ver que le he aumentado porque porque me está sobrando de esta forma listo miren aquí 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 ya estoy aquí hasta aquí yo tengo los 120 entonces me tocaría dejaría estos dos sí pero que le aumentado una línea más entonces voy a hacer voy a marcar aquí ya y esta línea está de más acá tiene 1 20 1 24 1 23 tiene este 3 más le aumentado pero yo no lo voy a hacer líneas nada porque esta es la costura no listo entonces ya este me va a quedar la costura costura esto es lo que ustedes quiero ahora recién voy a cortar la tela de esta forma la voy a cortar todita la tela miren le he doblado la tela como les he dicho recién voy a cortar ahora para que ustedes puedan ver señores miren ya lo marqué todito y ahora voy a cortar saco los alfileres que yo he puesto a para que no se me mueva la tela lo he sujetado con alfileres ya está todo marcado listo entonces ahora como ya está marcado por todo lado miren he dejado acá un cuadrado aquí también toda esta parte de aquí y al final de igual manera vamos vamos así vamos a cortar ahora todo está marcado miren no sé si se nota creo pero todo está marcado una que tengo marcado ahora sí ya puedo mover la tela no sé si se nota pero está todo marcado miren todo en esta serie voy a trabajar miren todo está marcado como les dije aquí en el lado de ancho me ha me ha yo iba a terminar iba a terminar aquí no aquí va a terminar y me quedaban estos dos entonces para que no me queden dos que hice le aumentado tres centímetros más y he hecho en mi x y este va a ser la costura que voy a dejar ya no le hago acá el cuadradito igual porque porque esto ya va a ser la costura igual como tengo acá al inicio igual entonces y ahora que voy a hacer recién ahora sí ya desdoblo la tela porque me he doblado y recién ahora voy a cortar voy a cortar recién pero también le voy a dejar un pedacito de costura ya un pedacito así así de pequeño de todas maneras hay que dejarle porque esta tela es hilacha raso entonces hay que dejar así ya listo entonces cortamos toda la tela ustedes han visto ya está todo marcado empezamos por él porque hemos cortado el más grande porque ya los demás son más chicos y si cortamos los chicos después para grande la tela no nos va a alcanzar entonces ahora por eso que hemos empezado por el la olla rosa digo el microondas por la medida más grande que 120 por 70 ya entonces ahora vamos a donde hemos marcado vamos a trabajar el punto ayer los mande y empezamos por aquí ayer los mande pero no sé si si lo entendieron pero vamos a empezar así está el nudo ahí y nos vamos a esta esquina del cuadradito todo un cuadradito nuestro cuadradito es de tres por tres y nos vamos hacia la otra esquinita del cuadrado y nos vamos a la otra esquina del cuadrado de esta forma de esta forma y terminamos donde hemos iniciado del cuadrado inicio del cuadrado y listo y ya y luego para más seguridad abrimos del otro lado de los cuatro pétalos y ya tenemos cuatro pétalos y ya tenemos los cuatro pétalos y ya tenemos cuatro pétalos entonces que vamos a hacer ahora agarramos los cuatro juntamos de esta forma agarramos y por el medio de los cuatro pétalos vamos a dar una lazada siempre tiene que ser un hilo de buena calidad porque esto va a quedar ya bien definido ya no van a este punto listo así y luego para más seguridad abrimos del otro lado de los cuatro pétalos y damos otra lazada de esta forma de esta forma así apoyamos y listo listo ahora que nos toca nos toca ir a la otra equis está aquí no se trabaja nos vamos al otro lado si quieren ustedes cortan el hilo y empiezan vuelta por aquí pero yo me voy a pasar directo de esta forma y que voy a hacer no voy a jalar no voy a jalar el hilo voy a dejarlo así suave y voy a dar una un nudo no una lazada y para hacer el nudo listo ahora hago el mismo procedimiento mismo procedimiento los de los cuatro esquinas doy una pequeña puntada luego me voy a la otra y me voy a la otra y listo y de nuevo jalo listo ya tenemos y de igual manera agarramos los cuatro pétalos miren listo y por el medio de los cuatro pétalos damos la lazada y así de esta forma creo que ahora sí se nota mejor que ayer les he mandado y luego abrimos y y damos de nuevo nuestra otra lazada abrimos los otros cuatro y hacemos la lazada esto nos va a servir para que nos no se desate para asegurar mejor listo así listo y así nos va a ir quedando listo así me van a trabajar todo las x todo 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 una vez que ya hemos terminado vamos a hacer otro ya les indico que paso sigue porque este es esto queda por el derecho pero este no es el punto que nosotros queremos vamos a cambiar el punto pero primero tenemos que hacer este procedimiento a todo a todo todo listo señores espero que ustedes me terminen de hacer este procedimiento y luego les comunico que sí que sigue vamos a armar juntas ya listo nos vemos buenas hasta mañana